Mi nombre es Camila Lajo Chauvel, voy a estar hablando del trabajo que se titula Influencia del patrón de impresión en las propiedades mecánicas y degradación de andamios reabsorbibles elaborados por impresión 3D para la regeneración ósea. Para empezar debemos saber lo que son los andamios, los cuales son dispositivos biomédicos los cuales asisten a la regeneración de tejidos y poseen poros interconectados que permiten el intercambio de fluidos. Además son biocompatibles y reabsorbibles. Entonces si se daña el hueso y este es incapaz de regenerarse por sí solo necesitamos asistirlo mediante la utilización de andamios para finalmente obtener el hueso totalmente regenerado. Entonces en este trabajo se estudian andamios de dos materias distintos o el compuesto de dos materias distintos que es el PHBB el cual su producción es mediante fermentación bacteriana es biocompatible y biodegradable y además es termoprocesable. Por otro lado se utilizó vidrio bioactivo el cual en contacto con los fluidos biológicos permite intercambio de iones lo cual permite la formación de hidroxia patita que es un componente mayoritario en los huesos. Por otro lado la fabricación de los andamios de este trabajo es impresión 3D lo cual nos permite obtener andamios a la medida de la necesidad del paciente. Entonces se obtuvieron andamios de PHBB más 4% de biovidrio y se realizaron discos de 10 milímetros de diámetro y 5 milímetros de alto como se pueden ver en las fotografías. Además se colocaron en un medio que simula el huevo biológico que es el SBF el cual posee concentración de iones igual al plasma sanguíneo salvo dos iones, el gloruro y el bicarbonato se colocan las muestras en SBF a 36.5 grados centígrados y se incuba durante un tiempo determinado en este caso se utilizaron tiempos entre 0 y 60 días. Para los resultados se realizaron ensayos de compresión donde para las muestras que solamente tenían PHBB es decir sin biovidrio no hubo diferencia en las propiedades mecánicas según el tiempo de gradación. Acá se puede ver que todas las curvas son prácticamente iguales. En cuanto a los andamios con biovidrio se puede observar que a los 60 días hay una disminución de la tenacidad y resistencia a la compresión en los andamios debido a la formación de hidroxiapatita en las fisuras o defectos que podría tener material previamente como se puede observar en la imagen. Entonces como conclusiones tenemos que la impresión es una técnica viable para la realización de andamios de PHBB y PHBB cargó con 4% de biovidrio y que pasados los 60 días hay una considerable disminución de las propiedades mecánicas a la compresión de los andamios que poseen partículas de biovidrio debido a la formación de hidroxiapatita. Muchas gracias.